¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! Todas las noticias, todas las noticias dicen que van a embargar toda la plata de mi cholo. ¡20 millones van a pasar al Estado peruano! ¡No! ¡Esto no puede ser, Dios mío! ¡No puede ser! Pero a todo esto yo me pregunto, ¿dónde está este cholo? Ahorita lo llamo a este desgraciado. Pobre que no me conteste. ¡Aló, cholo! ¿Dónde estás? El teléfono que usted ha marcado no existe. ¡Meta bien el dedo! ¡Salud! Oye, serrano guayacol, ¿te has enterado de las noticias? ¿Te has enterado que el Estado peruano te quiere quitar tu plata? Bueno, nuestra plata, porque quedamos mita a mita. ¡Y devolverla al Estado peruano! Elian, no te preocupes. Si nos quitan nuestro dinero, vendemos tus momias. Y con eso recuperamos nuestro dinero. Oye, cholo, con mis momias nadie se mete. Esas momias son mis ahorros para cuando te vayas preso. Elian, déjame chupar. Ya hablaremos más tarde. Ay, ¿y ahora por qué chupas, cholo? Chupo porque allá en el Perú han cerrado los lugares turísticos e históricos. Estoy destrozado, Elian. Cholo, no me digas que han cerrado Chanchamba, Chupicho y las líneas de Nazca. No, han cerrado el Scarlet, el Emanuel. Todos esos sitios donde estaban las chicas malas que están buenas. ¡Carajo! ¡Ay, cholo pájaro loco! Este cholo nunca va a cambiar. Todo lo ve trago y trago. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? No nos podemos quedar sin plata. ¿Cuánto me darán por una momia en la cachina? Señor Elian, señor Elian. Sí, dime. Déjeme anunciar que usted tiene una visita. Una persona que no me quiere decir su nombre. ¿Qué? ¿No quiere dar su nombre? No quiere dar su nombre. ¡Qué raro! ¿No será que viene a cobrar, no? Bueno, señora, no lo sé, pero usted dirá, ¿le hago pasar? Bueno, sí, hágala pasar. Disculpe, señora Eliancita. Sí, dime. Este fin de mes se cumple en seis meses que no cobro, señor. Bueno, espérate más. Cobras todo junto para Navidad. Es la nueva forma de pago. Pensando en el ahorro. Bueno, mientras que el ahorro no sea estafa, vieja cabecera. ¡Perdón, como dijo! Ah, no, que mañana le toca su depilación de bigote con cera. ¡Ah! Mejor me voy a abrir la puerta. Sí, haga pasar a la visita. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Cuánta elegancia! Señor, tome aquí usted. Tome, por favor. Es una propinita. ¡Oh, oh! ¡Cien dólares! Es un sencillito que nos sobró de los asentos. ¡Oh, que sigan ascendiendo! ¡Uy! ¡Te quiero, pelado! Este, señora Eliana, Eliancita, aquí está su visita. Dios mío, cuánta elegancia. Qué bonito. Hay tanto que expropiar. ¡Lila! Elian, ¿cómo estás? Soy yo, Lila, la nueva primera dama. Y he venido a que me des unos consejos, por favor. ¡Qué vergüenza! Pero, Lila. ¡Qué vergüenza! Lila, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¡Me vas a comprometer! ¡Van a creer que nosotros también formamos parte de la banda de Palacio! ¡Ay, no! ¡Mejor ándate, ándate! ¡Por favor, vete, vete! Elian, justamente por eso vengo. Porque tú ya has estado ahí en Palacio. Y tienes más experiencia, ¿no? Además, tu esposo y el mío son del pueblo, son cholos. Nuestros esposos no nacieron, los cosecharon, carajo. Ahí encima la gente los discrimina porque dicen que son del pueblo, del people. Sí, pero mi cholo es sano y sagrado. Además, tu marido y él mío han sabido manejar muy bien el tema del cholo. Pero ya nadie les cree que son cholos micios. Porque tienen más plata que Acuña y Samara Lobatón juntos. Bueno, dime, ¿qué quieres, Cholis? Ay, 40 mil soles una fiesta. Aconseja, Melian, ¿qué puedo hacer para llegar más a la gente? Para defender a mi Pedro. Porque a mi Pedro le han puesto señor de los milagros. ¿Por qué lo sacan en octubre? Y dice que ya no va a estar en la plaza de armas. Aconsejame, por favor. ¿Sabes cuál es mi consejo, Cholis? Mejor huyan. Váyanse. Sigan el ejemplo del cholo y al mío. Los peruanos no están preparados para ser gobernados por nuestros maridos que siempre han defendido a sus familias. Mi cholo tuvo a sus sobrinos. El borracho, el violín y el pepero. Qué orgullo, carajo. Y tu marido, el Pedro, también tiene a sus sobrinos, el Gianmarco y el fray. Mi marido es medio calentón. Y el Pedro también me enteré que le gusta ordeñar vacas allá en Chos. Ay, sí, el Pedro es lechero. El Pedro a veces es muy ingenuo. No sabe lo que dice, señora Elian. El otro día el Pedro aventó un carro al precipicio. Dice, para probar los frenos de aire. Así es él. Es medio, medio sonso. No sabe lo que dice. Señora, disculpe un poquito porque le está apuntando el vado. Ay, así es él. Sentí algo raro. De eso no me queda duda. Pero, Cholis. Sí, don't you, señor. Pasa a la mesa. Mientras que comemos, vamos conversando. Ay, qué rico. Está bien. Por favor. Señora Doña Elian, ¿pero dónde dejó mi cartera? Ah, la cartera déjala en el mueble. Ah, en el mueble voy a dejar mi cartera. Pero aquí nos roban, ¿no? No, no, aquí vive gente honrada. Vivo yo y mi cholo, nadie más. Por eso mismo lo decía yo. Bueno, ahí está. Es una muy fina. Luis Guatón es mi corba. ¿Qué deseas tomar, Cholis? ¿Inca cola, emoliente o muña? Perdón, sorry con el excuse me. A mí, agua mineral San Pelegrino del manantial Alpes Suizos, por favor. ¿Cómo has cambiado, pelona? ¿Cómo te ha cambiado el poder? Gracias. Siéntate, por favor. Muy amable, señora Elian. Cuánta elegancia. Qué linda su mesa. Eh, Emelian, ¿qué hacías cuando la prensa te atacaba? Aconcíjame. Yo los gritaba y los insultaba hasta les sacaba la lengua. Y esos cobardes de la prensa mermelera se quedaban calladitos. Pero déjame decirte, Cholis, ¿cómo se te ocurre ir al Congreso y decir, por recomendación de mi abogado me hacen de responder? ¡Eso no se hace! ¿Pero qué va a hacer, señor Elian? El huevo del Benji me dijo eso. Yo repito y repito y repito nada más. Sí, pues, repite y repite. ¿Pero qué lograste? Que esos payasos del Álvarez y el Benavides te imiten. Felizmente nunca más se juntarán. ¿Qué no se van a juntar? Te cuento, doña Elian. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás del bobo? Más o menos. Te cuento que ya se juntaron esos hipócritas. ¡Ah! Es más, me acaban de informar, me acaban de contar que están grabando en estos momentos en ATV. ¡Ah! No puede ser, Dios mío, no otra vez, no. Elian, tranquila. Tómate, Valeriana, te contaré. Me siento, no sé, tan triste, esta mesa está tan bonita, tan surtida. Ya. Impresionante. ¿Pero qué te trae tristeza? Me siento muy adolorida, muy tristeza, acongojada, porque cuando pienso que tome leche chocolatada y pienso que hay niños peruanos que no tienen ni una gotita de leche que llevarse a la boca, me rompe el corazón. ¡Ah! Ay, Dios mío, la vieja estaba con sed. Y, señor Elian, cuando lo veo al Pedro come su butifarra, y pienso que hay peruanos que no tienen para comprarse un pancito, ni siquiera una amiguita. Ay, Dios mío, es un puñal en el alma. Ay, Dios mío, se está comiendo todo el cángel. Ay, Dios mío, y cuando pienso que a la hora de almuerzo, mientras yo como prosciutto, ellos, los niños, ay, acuchados, no tienen para comerse una patita de pollo bróster para comer. Dios mío, estoy al borde del desmayo de dolor. Acá, mi alma. Qué mujer, qué mujer tan sensible. Y cuando tomo mi checha morada de maíz con manzana y piña, pienso que existen peruanos que solo toman, pero ni siquiera agua está de lluvia. Ay, qué dolor, tristeza. Ay, Dios mío, ojalá no bote su chanchito. Además, Lila, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Acaso ellos se preocupan de nosotras? Verdad. Ellos solo nos critican, nos envidian, porque ellos no han llegado donde han llegado nuestros esposos. Sigamos tragando y viviendo a cuerpo de reina. Eso, qué rico, Lila. Tienes mucha razón, señor Lila, pero hagamos una cosa para no sentirme mal. ¿Qué quieres hacer? Apura, que tengo hambre. ¿Quieres seguir tragando? ¿Se ve, señor Lila, hagamos un brindis? Buena idea. Por todos los peruanos que no tienen que comer, no se preocupen, ya cambiará su suerte, porque la mesa va a quedar igual. Eso les pasa por creer que no habrá más pobres en un país rico, ¡idiotas! No es cierto. O de creer que tú, chulo, iba a luchar contra la corrupción, ¡qué cojudo! Oye, la casa está bien grande, señor Lila. Aquí nos podemos asilar todos los de Anguía, fácil, ¿no? Así es, tienes razón. Salud, 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 señor Lila. No creo que la ley nos alcance. No creo que hasta acá llegue la Bibiac. ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre!